de la ciudad. Comenzamos con la imagen de satélite, la nubosidad descasa en gran parte del territorio nacional, pero es importante, muy importante abordar el tema de este huracán Iota, el primer huracán en tocar tierra como categoría 5, al menos esto en el mes de noviembre. Actualmente se encuentra 55 kilómetros al este sureste de Puerto Cabezas, esto en Nicaragua, así que es cuestión de horas para que esté tocando tierra. Le repito, como huracán categoría 5, el riesgo por la marejada ciclónica, los fuertes vientos y también el riesgo por inundaciones estará vigente en esta zona de Nicaragua. Actualmente va con rachas de 260 kilómetros por hora, con un movimiento hacia el oeste a 15 kilómetros por hora, así que seguiremos monitoreando muy de cerca este sistema, que incluso afecta al territorio nacional con sus bandas de nubosidad, estos remanentes que estarán haciendo que el ingreso de humedad se registre en parte desde el oriente, sur y sureste de México, así que atención porque va a haber lluvias intensas o fuertes en esos puntos donde ya le comentaba. Sin embargo, para la región noreste, hablando de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, las condiciones se mantienen relativamente estables, hay condiciones de precipitación pero son muy escasas, sin embargo, hay que ver estos detalles. Por lo pronto, para esta noche esperamos que la temperatura descienda al menos a 19 grados centígrados, el cielo mayormente nublado, ambiente fresco, 20% en probabilidad de precipitaciones baja, pero considérelo y para mañana se mantiene esta probabilidad de alguna llovizna solamente ligera u ocasional con el cielo mayormente nublado, la probabilidad es de un 30%, regularmente se tiende a registrar en sierras o zonas montañosas, así que atención, esperamos 16 grados centígrados temprano, pero por la tarde las condiciones van mejorando, esperamos ya una máxima de 22, cielo medio nublado, ambiente muy agradable para despeir por la noche con 17 grados centígrados, medio nublado, ambiente fresco, pero ya descartando por completo las precipitaciones. Ahora bien, en los próximos cinco días, el miércoles, esperamos todavía un cielo mayormente nublado, temperatura mínima de 15 grados centígrados, máxima que asciende a los 22, 20% en probabilidad de precipitación y jueves y viernes las condiciones se van estabilizando, descartamos por completo las lluvias, cielo soleado, parcialmente soleado, temperaturas temprano frescas de 16 centígrados, pero por la tarde un poco más agradable, 26 a 27 será el valor máximo, sábado mayormente nublado, 19 como mínima máxima de 26 y el domingo esperamos un ligero descenso en la temperatura, 16 como mínima máxima de 27 y también el factor viento, característico de otro sistema frontal débil, pero que estará llegando a la región y por supuesto que le estaremos actualizando esta información conforme vayan transcurriendo los días. Y también para mañana, por lo pronto, esperamos en el resto del territorio de Nuevo León, temperaturas frescas temprano de 14 hasta 16 grados centígrados y las temperaturas máximas 24 hasta 27 en algunos puntos, como es el caso de China, con cielo parcialmente soleado a medio nublado, pero para Galeana, atención porque esperamos condiciones de temperatura mínima de 7 grados centígrados temprano, con máxima que alcanza los 18 por la tarde, con un cielo también medio nublado. Atención también porque las condiciones de precipitación estarán vigentes en Cadereyta, Monte Morelos y Linares, solamente lloviznas, de maneras ligeras ocasionales y sobre todo en las primeras horas de este próximo martes. En la información meteorológica vamos a ir rápidamente a una pausa comercial, pero regresamos y por supuesto que continuamos con más información. ¡Gracias!